Estás doing it, okay, I'll keep yourself Estás doing it, okay, I'll keep yourself Estás doing it, okay, I'll keep yourself Me avisaré cuando esté bien, ahora vente Estás doing it, okay, yo no estoy bien Ahora vete, no, mientras más yo no soy yo Que intentas liarme otra vez y hacerme sentir peor El tiempo ya pasa y ya me harto, llorando cerrado en mi cuarto Las cuatro de la mañana me parto el pulmón fumando para nada No sé si es para olvidarte a ti o lo que dices Tus besos con veneno me han dejado cicatrices No sirve de nada todo lo que hago, así que lo paso con alcohol amargo Algo me dice que tengo que parar, quizás solo así se puede olvidar No me hables, no me toques, no me mire, no me digas que me quieres No me trates como quiero, sabes lo que dices, sabes muy bien a qué te refieres Me da igual lo que otros piensen, no han querido que lo confiesen Todo está frío, me dan igual otras y cuando la miro no siento escalofríos Yo no saldizaré cuando esté bien Ahora vente, no entiendes que yo no estuve bien Ahora vente, no quedaré olvidándote Ahora vente, no sé lo que tú me sientes Ahora vente, no entiendes que yo no entiendes que yo no entiendo Gracias.